Amigos de Orbita Rock, estamos en los 25 años de Rock al Parque y tenemos a Lucifera. Lucifera, bienvenidos. ¿Cómo se sintieron estando en Rock al Parque con todo este montón de gente escuchándolos, estando allá en el pogo con esa emoción? No, muy bien, es una experiencia única, creo que cualquier banda de Colombia e incluso de Latinoamérica quisiera estar aquí y más hoy que son los 25 años de Rock al Parque, es increíble. Nosotros sabemos de su trayectoria y hay algo que en muchas redes sociales dicen que somos una banda underground, ¿qué significa ser underground para ustedes? Bueno, lo que significa ser underground es que el metal, digámoslo, se divide en distintas maneras, digámoslo así. Underground quiere decir que una banda siempre se mantiene trabajando para hacer música, no para ventas, no para ganar fama, no para convertirse en un Rockstar, sino en que la música es una parte de tu vida tan principal, tan importante, que siempre tienes que estar presente. No te importa si ganas dinero, si no ganas dinero, si no tienes fama, no importa. Underground quiere decir eso, toda la energía que te da la música, que te da al metal para hacer rock y para expresar todo lo que tú tienes, sea amor, sea odio, sea felicidad, siempre expresas todo eso con tu energía y con la música que expresas. Eso para mí significa hacer música o metal underground. ¿Por qué Lucifera? Es un nombre bastante fuerte, pero ¿qué significa para ustedes? Bueno, el nombre de la banda viene gracias a una de las bandas más increíbles para nosotros que es Acid. Acid tiene un tema que se llama Lucifera y habla como de todo ese poder y esa energía que tiene uno como mujer dentro del metal. Regálenos sus redes sociales para que todos nuestros amigos los sigan. Vale, tenemos la página oficial en Facebook, es Lucifera Colombia, en Revernation también nos consiguen como Lucifera Colombia y hace no mucho abrimos el Bandcamp de la banda, entonces ahí también es Lucifera Colombia. En cualquier red social siempre estamos Lucifera Colombia. Nos pueden buscar por todas cualquiera de las redes sociales y en Bandcamp también pueden comprar nuestros discos digitales si ustedes lo desean, entonces apoyen, apoyen siempre la música nacional, el metal y estén siempre firmes con toda la escena que siempre ha dado lo mejor para todo el público y para todos ustedes. Muchas gracias. Esto es Orbita Rock 25 años de Rock al Parque. Gracias. 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 Gracias.